Precisamente esta semana se han dado a conocer diferentes noticias que me parece muy importante compartir con ustedes. Si se hubiera quitado la corbata lo hubiera dejado hacer mi sección hoy. El presidente de la república tomó la decisión correcta de comenzar a dar datos duros, datos concretos de la economía. Y a mi estilo seguramente me ve, seguramente se dio cuenta del elevado rating que tienen y de la popularidad que genera explicar la realidad económica de este país. Hoy el presidente que insisto se debe haber quitado la corbata habló sobre el crecimiento en las ventas. La primera de ellas es que las ventas al mayoreo registraron en marzo un crecimiento anual de 11.4%. Se trata del crecimiento más alto para un mes de marzo desde 2009. Y en la siguiente parte debía haberse preguntado ¿dónde está la crisis? ¿dónde está la incertidumbre de la que hablaban todos? Y el trompocalipsis no lo hizo porque está aprendiendo a dar buenos datos económicos. Esto dijo sobre la inversión extranjera. México recibió 7.945 millones de dólares de inversión extranjera directa. La cifra preliminar más alta para un primer trimestre desde que se lleva registro hace 20 años. Con ello, la inversión extranjera directa acumulada en lo que va de este gobierno es de 144 mil millones de dólares. 52% más que en el mismo periodo de la administración pasada. Y luego agarró un dato de ayer. Finalmente estaba haciendo una recapitulación, pero un dato que usted ayer vio y que el presidente... ¿Se imaginan el presidente tatuado? Se vería padre, ¿no? Como... Trudeau, el primer ministro de Canadá. Bueno, pues lo que el presidente dijo sobre el Producto Interno Bruto, usted ya lo había ido. Pero vean cómo lo hizo Enrique Peña Nieto. Para el primer trimestre del año, el PIB, como se le conoce a esta cifra, creció 2.8% comparado con el año anterior. Este es el mayor crecimiento en seis trimestres y supera lo que esperaban los especialistas. Yo le hubiera dicho que mejor metiera como dato o que anexara en la decisión del Fondo Monetario Internacional de mantener la línea de crédito contingente de 86 mil millones. Pero miren, hoy ni remate va a haber. Hoy el presidente se esforzó, Ciro. Remátala desde allá. La remate... Hoy sí estás insoportable, pero bueno. No, no, a ver. Remátala. El único remate es, bien hecho Enrique Peña Nieto. ¿Entendiste? Que las buenas noticias financieras se tienen que decir porque generan rating y popularidad. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.